Bueno, ahora estamos en el segundo bloque y ahora nos vamos a compartir novedades de pesca. Fuimos hasta el capitán, aquí en Tres Arroyos, bien dije, San Martín 214. Nos muestran los chicos López de Piña, lo nuevo que va llegando al mercado de lanzuelos. Hola, Burry, buen día para vos y toda la audiencia, me ha sacado un poco el barbijo. Bueno, bueno, Juan. Bueno, sí, como dijiste, una novedad, bueno, hace un tiempito que los muchachos de Cibé, Clavio, Cris, Mario, Montanilla, Lucho, Montanilla y todo el equipo, estaban laburando en una nueva idea que era incorporar anzuelos. Y bueno, largaron dos líneas, que es la línea SB10 y SB11. Son los dos primeros modelos que larga la marca, que bueno, para muchos es conocida por toda su línea de caña. Y bueno, incorporaron los riles, y bueno, vienen haciendo productos pensados por ahí para el pescador, para el detallista y para el que busca una cosa diferente. Hay cosas, cosas, cosas lindas. Entonces, bueno, te paso a mostrar. Bien. Las dos líneas. La línea SB10, que es la que tenemos acá, que lo vamos a poner ahí. Sí. Es un anzuelo que, bueno, por ahí el formato lo conocemos todos, principalmente por la marca Gamakatsu. Bien. Que por ahí hay muchas marcas que traen el formato B10, pero bueno, el que más se usa acá es el Gamakatsu, el B10S Gamakatsu. Es ese formato anzuelo, con algunas modificaciones. Sí, por ahí, uno de los defectos que le encontrábamos, lo que nos gusta de este anzuelo, era por ahí la muerte o la lanceta. Ahí la estoy mirando. Sí. ¿Es más grande? Tiene más lanceta, sí, que hace por ahí que el anzuelo, al clavar el pescado, sea más difícil que se pierda. Así que por ahí en el B10 era un defecto del Gamakatsu, ¿sí? Ajá. Ahí lo vemos que tiene una buena muerte, ¿sí? Bien. Y es un anzuelo, bueno, como se caracteriza el B10, muy reforzado. A eso iba. Claro. Me parece que tiene buen material. Es muy buen material y muy fuerte. Buenísimo. Y otra cosa que por ahí lo que pasaba con el Gamakatsu era que faltaban muchas medidas. Por ahí la escala de todas las medidas de anzuelo no los tenía. No los tenía. Si no había, bueno, 2-0, 1-0, el 1 no estaba, ya saltábamos al 2, al 4 y al 6. Bien. Esta línea tiene todas las medidas, arrancando con el 2-0, que es un anzuelo que podemos usar tranquilamente para variada. Tanto 2-0, 1-0, 1, hasta el 2 para una variada chica. Y después toda la línea de Pejerrey o por ahí para interclubes, que arranca desde el 2 para abajo, 3, 4, 5, 6 y 7. Buenísimo. Hasta para una pesca de peje chico. Mirá, chiquitito, chiquitito. Buenísimo. Excelente anzuelo con excelentes terminaciones. ¿Sí? Y después el SB11, ¿sí? Que es un modelo de anzuelo. Vamos a cambiar la bandejita. Lo puse acá para que se vea mejor. Ya son más... Ya es un anzuelo largo. De pata larga lo veo. De pata larga. Mirá. Y con la punta, cutting point. No sé si se va a llegar a apreciar. Explícame eso, Juan. ¿Cómo ves? Es una punta que trae una forma particular. Ajá. Que hace que la clavada sea más efectiva. Bien. El anzuelo por ahí que más se conoce con esta punta es el owner. Ah, bien. El 5100, 5103, que se le llama en la jerga cutting point. Le va uno al cutting point. El cutting point es la punta, que estos mismos anzuelos la traen. Y bueno, y con una pata burri, es bastante reforzada, ¿sí? Claro, claro. Lo hemos probado haciéndole fuerza, doblándolo, y la verdad que no se parte. Eso es importante porque ya esto es para una pesca, ya hablábamos, de pesca variada. De variada, variada grande, variada mediana. Y también los modelos chicos, como el 1-0, el 2-0, tranquilamente se pueden usar para Intercub. Sí, es un anzuelo largo que nos da una buena capacidad de carnada. Y la posibilidad de poner un filé con algún langostino arriba. Y bueno, y que quede bien presentadito. Así que se ve y alargó la línea de anzuelos. Primero las cañas, espectaculares las cañas. Cañas que ya todos conocemos, que encuentran toda la línea acá en el Capitán. Y somos representantes exclusivos acá en Tres Arroyos. Y bueno, y esta novedad del tema de los anzuelos, ¿sí? También, bueno, el reel del océano, tuvimos muy buenas ventas en estos últimos días. La verdad que... ¿Ese es un reel de ellos también? Es un reel de ellos, sí. Que ya está en el mercado, bueno, hace más o menos un año, un año y medio. Y bueno, que viene explotándose bien ahora este último tiempo. Y calculo que en el verano va a ser un reel del momento, ¿sí? Y las cañas rindieron bien, ¿no? Por lo menos no tuvieron ustedes ninguna queja que se rompió ninguna. No, la verdad es que estamos, nosotros no tuvimos ningún reclamo de rotura. Y es más, los muchachos de fábrica nos decían que, perdón, en Cibé, que tuvieron muy poquitos reclamos. Y bueno, son cañas con garantía de por vida. Ah, mirá, es interesante. ¿Qué hay algo para destacar? La línea Xtreme y la línea Hidrogen son garantía de por vida. Van a conseguir, por ejemplo, la 250, 3,90 metros, que es la caña más económica, que está armada en más o menos en 15.000 pesos. Ya van a encontrar una caña con garantía de por vida. Que esos valores, por ahí, difícil encontrar. Y sí, porque estamos hablando cañas de otras marcas que... No, por ahí hay cañas similares. ¿De una century podemos hablar de algo de 60 o 70 mil pesos? Sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí, sí, y bueno, la línea Xtreme, que bueno, para el que quiere algo superior, un poco más de dureza y mejor grafito, andan en las 38 o 39 mil pesos. Claro, buenísimo. Así que bueno, toda la línea de anzuelos se ve. Una novedad en el mercado, se llegan acá al capitán, que los chicos Juan y Facundo les van a asesorar y para cada pesca le van a brindar el anzuelo que necesitan. Exacto, que vengan, que lo miren, que lo prueben, que lo pinchen y bueno, y vean que la calidad es bárbara y bueno, una novedad. Bueno, ya lo estaremos probando cuando, bueno, den las condiciones. Y los precios, Juan, es más o menos como la otra línea. Más o menos, bueno, el sobre, el SB10 viene por sobre 25. Ah, 25 anzuelos. Claro, más o menos andan, se pueden vender por unidad igual, andan entre los 30 y los 50 pesos la unidad, dependiendo de la medida, ¿sí? Los más chiquitos andan más o menos en 30 pesos y los más grandes en 45 o 50. Más o menos como toda la otra línea de anzuelos, es más o menos un 30% más económico que el BDS de Kamakatsu. Y después la línea SB11, más o menos Burris, andan los 350 pesos y vienen 10 anzuelos. Ajá. ¿Sí? Por ahí hay muchas marcas que traen menos cantidad de anzuelos. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Así que todas las alternativas las decimos a los amigos pescadores que vengan a buscar estos anzuelos. Exacto. Después se verán los resultados, pero hay que probar para saberlo. Hay que probarlo, hay que probarlo para saberlo. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias por la nota. Siempre agradecido que cuando llegue una novedad del capitán, el equipo de Pasión para la Pesca va a estar con ustedes. Acá estamos y bueno, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ahí está. Como siempre decimos, si por ahí usted no sale mucho, bueno, nosotros se lo mostramos. Y seguramente va a estar también en su casa de pesca amiga. Bueno, el capitán lo tiene. Aquellos que lo quieran conseguir se pueden acercar aquí hasta San Martín 214 y disfrutar de esto. Bueno, ahora nos vamos nuevamente a Laguna de Luján. Nuevamente porque de la otra vuelta pasamos. Picadito. Volvieron los picaditos, como le contamos. Que son a tres horas al pez de rey de mayor peso. Bueno, es una laguna cerquita a Tres Arroyo. Obviamente todo permitido por el municipio. Acá en Tres Arroyo estamos en fase 5. Así que bueno, todo ok. Y allí estuvo Burri de Segovia con lo que fue este picadito el sábado pasado. Y esto, lo que sucedía. Eh, Monterito. ¿Cómo andás Burri? ¿Todo bien? Todo bien acá. ¿Te viniste al reparito? Sí, está bravo el vientito. ¿No es nada? Terrible, ¿no? Está insoportable. ¿No sabés que cuando entraba en el medio de la laguna se levantaba el agua? Parecía que... Sí, parecía nola. ¿Pescaste algo? No, todo chiquito. Buenísimo. Bueno, algo, algo. Sí, sí. Acá está lindo, porque cuando se va el viento, ¿qué hace del otro lado? Oh, terrible. ¿Qué va a ser? Buenísimo. Sí. Dale, que todavía falta mucho. Un camuchito. Dale. Dale. Hace mucho frío de aquel lado. Bueno, está terrible, ¿no? No, está terrible. No se puede estar a ningún lado. Vamos a probar un ratito de aquel lado, si no, me parece que tomo mate a casa. ¿Descate ninguno? Uno solo, Carrabo. Ay, bueno. Ahora, ahora, dale, ahora, que todavía falta mucho, ¿eh? Ahora, 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 que todavía falta mucho, ¿eh? Dale. Dale. Bueno, amigos de Pasión por la Pesca, se terminó este picadito que organiza Pipo acá en la laguna de Luján. Un viento terrible, las condiciones del día fueron terribles. Pero bueno, salieron los pescaditos que siempre salen en la laguna, pero tenemos al brillante ganador Andrés Busto, felicitaciones. Bueno, gracias, gracias. La verdad que feliz, contento, a pesar del frío, del viento. Con solo cuatro piques que tuve, como les decía hoy, salió este pescado que estaba bastante adentro, gracias a Dios, fue que tiraba bastante fuerte. Y bueno, con la caña rota, como les deje. ¿Ya se estuvo filmando? Sí, la verdad que me dio una sorpresa cuando la saqué del coso, la puntera rota, así que pude improvisar algo casero, una tanza y bueno, pude pescar con eso, la verdad. Feliz, feliz, contento con esto y bueno, a seguir participando. Bueno, contame un poquito, ¿cómo estuve de pescador? ¿Venías a los pescaditos? Hace poco me enteré de esto, hace poco, el segundo concurso que vengo. El domingo pasado estuve, estuve segundo con un rato y bueno, la verdad que todos los fines de semana se me da por venir a pescar. No soy un pescador, pero me gusta, es un deporte que a mí me gusta, pasión. Contame un poquitito, ¿qué carnada usabas? ¿Una línea de fondo? Línea de fondo, con una boya atrás, estuve encarnando con Magrú y saqué como jarra, con plateada. Ah, mirá. Sí, saqué como plateada, sí, sí. Como me contabas, ¿un tirón lejos, más o menos? Bastante lejos, sí, sí, tiré lejos con la fuerza, el viento también, la ayuda del viento, ¿no? Pero sí. Cuando estuvimos, te estuve firmando hoy, cuando llegué, te firmaba la caña que se te había roto, viste que era suerte de... La verdad, de principiante, sí, principiante, sí, la verdad que sí, muy contento, nunca pensé, no la pensé que iba a tener, porque tuve cuatro piques, tres lo erré y en uno tuve la suerte de enganchar este pescado de 120 gramos, que la verdad que me dio la felicidad, ya me fue mi primer puesto, ¿no? Buenísimo, dedicación de este primer puesto y... Y a disfrutarlo ahora, a disfrutarlo en casa con mi señora que me hizo el aguante, la verdad que con todo el frío, el viento, la tierra, pero bueno, es algo que a uno le gusta, y la pasión, la pesca, y bueno, nada, el clima, mal tiempo, buena cara. Bueno, el lunes se viene un picadito de oro que organiza la gente acá del picadito pimo. Acá voy a estar presente, sí, ni hablar, ahora con más entusiasmo todavía, voy a preparar la caña, la voy a acomodar ahora, arreglarla y bueno, ya para el lunes estarán a participar. Buenísimo, muchas gracias y los estamos viendo. Gracias a ustedes, sí, nos estamos viendo el lunes, si Dios quiere. Bueno, como se veía, tremendo viento este fin de semana, lo que fue el domingo, tremendo viento, pero bueno, así que discúlpenos el ruido de la camarita, era imposible, había 70 kilómetros de viento. Pero bueno, hubo un ganador, felicitaciones a él, y bueno, los picaditos mientras seguimos en fase 5 se van a seguir haciendo, así que a los que les guste esto a disfrutar, bueno, obviamente es para gente solo del partido Tres Arroyos, así que solamente se pueden introducir con DNI. Nos vamos a la segunda pausa, no se vaya, aguántenos porque en un ratito seguimos con más pesca.